Está habiendo cambios profundos en la forma en que los uruguayos ven a la pobreza. Hace 15 años, en el 96, un poquito más de 15 años, la enorme mayoría de los uruguayos, el 80% decía, los pobres son pobres porque la sociedad no les ha dado oportunidades. De alguna manera son víctimas de las cuales la sociedad tiene que hacerse cargo. Y solo un grupo muy pequeño, una minoría absoluta, decía, los pobres son pobres porque no trabajan y son responsables de su propia situación. Bueno, en 15 años eso ha cambiado, se ha revertido. Hoy por hoy son más, la mayoría relativa, son uruguayos que dicen, los pobres son pobres porque no trabajan y son responsables de su situación. ¿Y eso puede traer un posicionamiento a políticas de asistencia? Bueno, hay un grupo como de 20% que está diciendo hoy, el Estado está haciendo demasiado por los pobres, se pasó de rosca. Está bien que se hagan cargos, se pasó de rosca. Pero eso no es una visión mayoritaria. Crece, pero no es mayoritaria. Es del entorno del 20-25% de los uruguayos, pero esos discursos empiezan a emerger. Pero digo, en estos 15 años, efectivamente, la visión sobre los pobres es completamente distinta. Y esa idea de que el pobre es responsable fundamental por su situación, llevada a un extremo, conduce a cierta estigmatización. No, 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 no